Muy buenas tardes, ¿cuántos están orando oraciones maduras? ¿Cuántos? Bueno, ya tenemos que repetir la serie otras tres veces en el año, yo no pierdo la esperanza, qué gusto verles, hoy tenemos una dinámica un poco diferente de la usual, usualmente los grupos los tenemos en la semana, hoy tendremos aquí y hoy nuestros grupos, esto va a ser una oportunidad para que tú puedas conocer a alguien más, tendremos el mensaje, voy a cortar el mensaje a fin de dar espacio a tener el grupo, al final del mensaje vamos a numerarnos y separarnos en grupos para poder, en la página del Facebook ya está la guía del grupo para que podamos comenzar la conversación. Muchas gracias por estar aquí en el último capítulo de cómo orar oraciones maduras y hablando de la oración, ¿quién dijo que no oráramos? ¿Quién dijo que no oráramos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Lo vimos aquí varias veces, por favor, yo sé que quieren animarme con sus respuestas pero no me están ayudando. ¿Quién dijo que no oráramos? ¿Quién nos dijo no oren? ¿Quién nos dijo? Lo vimos en esta serie. ¿Quién? Gracias a quien haya dicho eso, pastor, porque yo de por sí no oro, eso me anima más. Quiero que ahora sí, definitivamente no voy a orar después de lo que me acaba de decir. ¿Quién dijo que no oráramos? Miren, aparte que lo vimos en el curso de esta serie, hace rato lo dijo Meli. Así es, Jesús dijo que no oráramos como los hipócritas. Jesús nos dijo eso, no oren. ¿A poco los hipócritas oran? Y a veces demasiado, a veces oran mucho los hipócritas. Jesús dijo no oren pero como los hipócritas. Sé que a veces parece como que contrario, no como es que un hipócrita va a orar, a veces pasa que oran y oran mucho, pero Jesús dijo que no oráramos como los hipócritas. Y a veces tal vez te ha pasado que ves a alguien orar mucho y tú dices yo quisiera orar como él y lo ves bien inspirado o ves que alguien después de orar o tener una vida de oración lo ves con paz, lo ves con gozo y tú dices, wow, ¿de dónde saca tanta energía? Él se desvela más y tiene más hijos que yo y no entiendo cómo es que está tan feliz. Y la Escritura nos dice de que así pasaba con Jesús. Nos explicaban de dónde sacaba tanta energía, nos explicaba cómo es que Jesús tenía tanta paz cuando lo querían matar y era porque Jesús oraba. De modo que los discípulos un día le dijeron Jesús, no me enseñes a predicar, no me digas cómo hacer milagros, enséñame a orar porque veo que oras y cambias. Yo quiero orar como tú oras. Y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el modelo para que tú y yo oremos. El Padre Nuestro que hemos visto en el curso de estas semanas. Y oramos, mis amados, oramos no para que Dios resuelva nuestros problemas. Mis amados, escuchen esto. Oramos para no perdernos de su perdón, de su provisión y de su... ¿Qué fue lo que Gerardo comentaba la semana pasada? De su protección. Oramos por eso. De modo que, ¿qué les parece si oramos? Señor, tal vez no me está funcionando esto porque no lo estoy haciendo como tú dices. Creo que así nunca me va a funcionar y creo que ya me estoy animando a hacer las cosas como tú quieres porque ya me estoy cansando. Y creo que es un buen domingo para poder empezar a orar como Jesús. Padre, a veces creo que tú no respondes o que ya de plano no escuchas cuando realmente no he orado. Tal vez me he quejado, tal vez he criticado, tal vez me he descargado, pero no he orado. Con sus respectivos resultados emocionales. Y Señor, quiero orar como tú enseñaste en Jesús. Esa es mi oración. Quiero orar como enseñaste en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que más... ¿Qué es lo que más les importa? ¿Qué es lo que les es más importante? ¿Qué es lo que más les importa? ¿Tar sanos es lo que más les importa? Por ahí escuché a alguien decir terminar mis pendientes. ¿Está bien? Por ahí escuché a alguien más decir sobrevivir. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Tener la bendición de Dios. ¿Ok? ¿Alguien pudiera decir lo más importante para mí en la vida es ser alguien? Quiero ser alguien. Quiero tener el respeto de la gente. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante? ¿Ser rico? Yo en la semana veía a alguien que decía, a mí lo que me importa, así, tal cual, honesto. Eso sí, es honesto. En su tablero de anuncios ponía, lo único que importa en la vida es ser rico. Así ponía. Quiere ser alguien, más bien, lo que él realmente quiere es ser alguien, pero quiere ser alguien con dinero. Quiere que con dinero puede ser alguien. Y a veces hay personas que tienen dinero y no son... No son nadie, no se conocen, los desconocen. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? De eso que tú llegas al día último, estás en el lecho de tu muerte y dices, valió la pena. Tú estás en paz. Tú estás en paz. Apenas leía un artículo de una revista que, por varios años, estuvo con personas, solamente eran enfermeras, sanatólogos, que estuvieron con personas en sus días últimos y en su investigación recabaron las experiencias, sentimientos y declaraciones que tenían esas personas al morir. ¿Y saben qué? La mayoría de las personas murían con culpa y sin paz. Y las principales razones de por qué vivían así, por qué murieron así, es lo que decían. Dediqué mucho tiempo a mi trabajo. Decían esto. Dediqué mucho tiempo a mi trabajo. Y no tuve tiempo para lo más importante. Y morían, aparte de tiesos. ¿Qué es lo más importante? Y ser, tal vez, ¿quién considera esto como lo más importante? Ser la persona que Dios pensó que fuera. Eso para mí es lo más importante. Ser la persona que Dios pensó que fuera. ¿Cuántos tienen en su mente eso? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y qué significa ser la persona que Dios pensó que fuera? Y tiene que ver con esta pregunta que les hiciera de que ¿Quién nos dijo que no oráramos? Pues Jesús, Él nos dijo que no oráramos como los hipócritas. Ser la persona que Dios pensó que fuéramos no es ser un hipócrita. De modo que este es el título de mi mensaje y eso es lo que más importa para mí. No quiero terminar como un hipócrita. Ese es mi meta. Ese es mi oración. Ese es lo que quiero en esta vida. No quiero dinero. No quiero viajar por el mundo. Yo lo que quiero es no terminar como un hipócrita. Y yo creo que ¿Cómo no terminar como un hipócrita? Hoy quiero compartirles un pasaje que se encuentra en la Carta de Santiago que nos dice increíblemente y a detalle cómo no terminar como un hipócrita. Y a mí me parece increíble lo que Santiago aquí escribe porque responde a esto de no orar como un hipócrita, no terminar como un hipócrita porque Jesús Jesús a quienes a quienes se traía cortitos con quienes siempre se andaba peleando para quienes piensan que Jesús era paz y amor y Jesús no se peleaba con nadie y él andaba cargando un cordero en sus hombros y no, Jesús enfrentaba a los con quienes más se peleaba con los hipócritas. Y Santiago nos habla de cómo no terminar y me parece increíble y quiero compartírselos y tiene que ver mucho mis amados cómo no terminar como un hipócrita tiene que ver mucho con cómo oramos. Mucho de cómo tú y yo oramos dice si estamos siendo o no unos cómo tú y yo oramos dice si estamos siendo tú y yo unos Dice Santiago no tienen porque no piden eso está increíble no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden mal eso es increíble y con esto ya pagas sin haber venido hoy wow eso es cierto eso es porque es por eso que no oro no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden mal y dice Santiago ¿por qué piden mal? esto está increíble ustedes no aman a Dios no lo obedecen pero quieren que los bendiga quieren que les ayude pero acaso no saben dice acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios acaso no saben que hacerse no yo no sabía pastor por eso es que creo que no estaba mencionando acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios acaso piensan que las escrituras no significan nada ellas dicen que Dios vean esto ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea le sea le sea honesto le sea fiel Dios sabían que Dios está buscando para quienes dicen que no tienen amigos o para quienes dicen que tienen muchos amigos pero Dios no es su amigo yo digo que onda vean esto dice Dios desea fervientemente que el espíritu que ha puesto en nosotros le sea fiel le sea honesto no dice de hecho dice Dios se opone a los orgullosos Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los ¿pastor? ¿será por eso que estoy siempre cansado enojado apurado cargado estresado porque ¿será por eso creo que esto es peor esto es peor que ir contra la pared oponer que Dios se me oponga ¿será por eso pastor que no sé ni por dónde Dios se opone dice a los orgullosos pero da gracia a los humildes así que así que humíllense delante de Dios y humillarnos mis amados no es que nos agarren el tapete nos agarren nos hagan mano de puerquito humillarnos significa mis amados ser honestos y ser honestos significa estar dispuestos somos tan honestos como estamos dispuestos imagínate imagínate que el creador del universo quiera tener amistad contigo quiera hablar contigo imagínate el creador no tu cuate no un cliente ¿cuántos trabajarían hasta el domingo si no fuera porque la familia dice que tenemos que ir a la iglesia ¿cuántos trabajarían hasta el domingo? ¿cuántos no pueden parar simplemente? es que no puedo parar no puedo parar no puedo pero ¿por qué no puedes parar compadre? espérate espérate ¿por qué no puedes parar? porque si paro si paro si paro el universo colapsa ok 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 que universo tan pequeño entonces ¿alguien ha pensado ¿por qué no estamos dispuestos a Dios siempre ocupados siempre haciendo algo siempre pendientes y no hombre es que no es que no quiera orar pastor no es que no quiera orar es que no tengo tiempo imagínate el creador del universo quiere hablar contigo quiere tener una amistad contigo dice desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel quiere entablar una relación contigo y tú le digas mira tengo tres minutos ok bueno menos bueno después después te veo mira que tengo mucho imagínate hacerle esto al Dios creador del universo y toda una vida de aquí para allá es que aquí es que mira que no cambian y mira que el gobierno y si tú supieras y de aquí para allá toda una vida mis amados no es que no te alcance el dinero mis amados no es que no nos alcance el dinero es que no priorizas lo que es importante mis amados ninguna cantidad de dinero te va a alcanzar hasta que tú no priorices les des importancia a lo que es más así que humíllense de la veanse humíllense no es resistan al diablo primero muchos quieren resistir al diablo y lo andan reprendiendo y no se han humillado ante Dios y él huirá de ustedes vean esto acérquense a Dios y Dios se acercará esto es increíble acérquense a Dios y Dios quiero preguntarles cuando fue la última vez que estuviste a solas en silencio y en sincera sumisión con Dios cuando fue la última vez cuando fue la última vez cuando fue la última vez que estuviste a solas en silencio y en sincera sumisión con Dios mis amados ustedes creen que Dios quiera que estemos estresados hartos cansados enojados deprimidos malhumorados presionados ustedes creen que Dios quiera que estemos así si yo quiero mortales desobedientes quiero que se la pasen mal por ser ándale más sufre más ¿cuántos creen que si señor es tu voluntad la acepto ni modo es lo que quieres ¿verdad? ¿cuántos creen que Dios quiere así que vivamos? ¿cuántos creen que Dios quiere así que vivamos? Dios quiere que viva así ¿por qué? ¿por qué crees que Dios quiere que viva así? porque pues así vivo ¿tú crees que Dios quiere que vivas así? y nada vivir de lunes a sábado estresado enojado apurado contrariado y el domingo nada más el domingo sonreír algunos ni el domingo ¿verdad? oigan ¿así son toda la semana? quiero contarles imagínate Jesús está hablando de cómo orar con Dios está dando todo fuego del cielo y Padre nuestro que estás en el cielo santificado está orando y enseñándoles a sus discípulos cómo orar y y está haciendo todo su esfuerzo y en nombre del Padre está enseñándoles a orar como lo vimos en esa serie y en eso termina de enseñar y llega Judas le dice a Jesús Señor ¿puedes orar por mí? la más increíble explicación de cómo orar con Dios paso a paso Padre nuestro perdón provisión protección a ti sea toda la gloria así deben de orar este es el modelo y llega Judas Señor ¿puedes orar por mí? es que me siento triste y no estoy diciendo que no oremos unos por otros no estoy diciendo eso estoy diciendo si somos realmente amigos de Dios porque vean esto lo que dice aquí esto está increíble dice Santiago humillense delante del Señor bueno quería decirle la parte que dice que no podemos ser amigos de Dios si somos amigos del mundo y bueno tú que hubieras hecho con Judas que te dice por favor por mí es que no sé cómo hacerle y no le hallo tú que harías con Judas y algo interesante no faltó mucho tiempo Jesús les dijo a sus discípulos saben me van a crucificar los discípulos no creían que fuera a pasar esto estaban bien emocionados de que Jesús fuera su siguiente rey hasta lo reprendieron Jesús por favor no hables tan negativo mejor disfruta siempre de pesimista me van a crucificar pero voy a resucitar y no escucharon sus discípulos estaban muy emocionados resulta que días no días horas previas horas previas a que lo aprendieran a Jesús dice la escritura que Jesús fue con sus discípulos a un lugar a orar el jardín de Getsemaní y les dijo a sus discípulos oigan acompáñenme a orar porque voy a pasar la prueba más difícil que he tenido en la vida acompáñenme a orar y Jesús dice la escritura que ora con tanta intensidad que su sudor se vuelve sangre pidiendo a Dios esa es la oración más poderosa que tú puedes hacer no se haga mi voluntad sino sea tu voluntad eso es lo que oró Jesús no sea mi voluntad sea tu voluntad y dice la escritura que de esa oración salió fortalecido y que hace Jesús cuando termina de orar va a ver a sus discípulos y sus discípulos estaban como estaban los discípulos como estaban estaban orando y clamando si no mi voluntad tu voluntad señor estaban bien despiertos estaban dormidos quiero preguntarles ¿qué hacen ustedes cuando están desesperados cuando están tristes cuando están enojados cuando se sienten solos ¿qué hacen? ¿qué hacen? vean esto Jesús en el momento más crítico de su vida oró los discípulos se durmieron pregunta otra vez ¿tú crees que Dios quiere que estemos cansados enojados apurados o será más bien que no oramos y no oramos porque no somos amigos de Dios somos amigos miren yo conozco bueno mucho de como me relacionaba con mi amada esposa mucho de como me relacionaba con ella sabían me relacionaba con ella por temor y por rencor no por amor veía lo que me hacía y me sentía y me quejaba y la criticaba pero saben saben el problema no estaba con ella estaba conmigo porque no es que ella fuera así es que yo no quería tratar con mis hipocresías no tenía tiempo para tratar con mis hipocresías y como no tenía tiempo para tratar con mis hipocresías se me hacía fácil juzgarla criticarla señalarla orar a Dios porque la cambiara oh Dios porque hasta le ponía tono oh Dios porque me pones en este calvario tu siervo lo mejor lo mejor era que yo me relacionara con ella no que la juzgara pero me era fácil no relacionarme para que me relaciono para que la conozco yo la conozco muy bien y por eso la juzgaba más bien no me conocía y por eso la juzgaba mis amados somos tan honestos como oramos y no como nos enseñó nuestra abuelita como nos enseñó Jesús ¿por qué no tendremos tiempo para orar? ¿por qué no estaremos dispuestos a orar? si el orar tiene tantos beneficios dice andamos estresados apurados yo por eso me voy a un spa pastor para destresarme bueno vas a regresar igual destresado ahora va a ser un estrés arreglado pero seguirás el estrés va a ser un estrés bonito se fue al spa se fue al spa ahora regresó el estrés peinado se regresó peinado y sin dinero ¿por qué? ¿por qué no tendremos disposición con Dios? y esto está increíble dice la escritura de que estaban los discípulos dormidos Jesús les dice a los discípulos despiértense ya pues ya que ya vienen a apresarme y llega Jesús llega Judas y le dice maestro oras por mí porque me siento muy triste le da un beso y lo entrega y esto está increíble Jesús le dice amigo amigo vean esto Dios no deja de ser nuestro amigo aunque nosotros no querramos ser su amigo le dice amigo con un beso me traicionas con un beso me traicionas y los demás discípulos no actuaron diferente dicen pues ahora es cuando y se empiezan a agarrar con los soldados le arrancan la oreja o sea eran igual que Judas nada más que Judas era pasivo agresivo eran igual y se empiezan a dar con todo con los demás y todo no que vas a ver ahorita en el nombre de Dios te voy a descabezar y Jesús no tuvieron tiempo para orar porque se durmieron llega la prueba y se ponen mal de modo que ¿qué les parece si oramos? ¿qué les parece si oramos? yo sé que estamos ocupados yo sé que no tenemos tiempo pero realmente será esa la razón o será que no estamos dispuestos porque no queremos tratar con nosotros preferimos que Dios trate con ellos y que esos pecadores ya sé el mundo se está acabando por tantos pecadores si no fuera por los del LGTBI griega el mundo no estaría tan mal dice yo imagino que si Jesús viniera hoy a las iglesias diría están parloteando están repitiendo puras ni están orando le hablan a su amigo imaginario no oren como los hipócritas ok nos ponemos de pie y mi pregunta sería esta que va a ser lo más importante para ti que va a ser lo más importante para ti para mí no quiero terminar como un hipócrita lo más importante para mí no quiero terminar como un hipócrita te digo algo te digo que creo en Dios pastor yo si oro otra cosa es que no tenga paz pero yo si oro yo si oro si estoy siempre estresado apurado malhumorado cansado complicado pero yo si oro y Judas mis amados Judas hasta el último momento pensó que le estaba ayudando a Jesús será eso lo que no nos deja orar estamos tan apurados queriendo ayudar a Dios que no tenemos tiempo para Dios será eso tenemos tanto tiempo hacemos tantas cosas no tenemos tiempo para Dios porque estamos haciendo tantas cosas para Dios saben 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 porque estamos tan estresados cansados todo eso saben porque porque no queremos humillarnos delante de Dios y saben porque no queremos humillarnos delante de Dios porque realmente no creemos que Dios pueda ayudarnos realmente no creemos que Dios pueda ayudarnos Padre esta es mi oración no quiero terminar como un hipócrita tengo problemas no quiero cubrirlos necesito tu ayuda y quiero hacer de la oración de mi relación contigo una prioridad porque tú Señor solamente puedes con esto Cristo Jesús Amén ¿Pueden dar un aplauso a quien no nos juzga? aplausos 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 aplausos